¿Qué es el Guadalupano? Ser guadalupano en México te conecta de muchísimas maneras con tu cultura, con tu devoción, con tu pasión sobre algo que tú crees, en algo que tú le tienes fe. ¿Y eso cómo se refleja? Porque no solamente se ve en los objetos, sino también en las personas. Las personas que a su vez también traen objetos y elementos que son parte de su propia creatividad. Bueno, yo me convierto en un fotógrafo peregrino porque la imagen de la Virgen de Guadalupe está presente en mis proyectos desde hace 30 años. O sea, yo no me di cuenta hasta que empecé a trabajar 12D que había un elemento que era fundamental en cada una de las series que yo había trabajado y a ese elemento que yo interpreté como una categoría para hacer mis proyectos de fotografía documental le llamé como un nodo de identidad. Y me di cuenta que el nodo de identidad más importante que tenía en toda esta serie de fotografías era precisamente la Virgen de Guadalupe. Es decir, era este punto en el cual confluían muchas otras culturas, subculturas y gente de diferentes clases y grupos sociales. Me interesaba ver por qué los jóvenes están interesados en la religión. Y lo que encontré, de alguna manera, es que independientemente, como cualquier otra persona, nosotros tenemos muchas identidades. Y hay una identidad y hay una necesidad por creer en algo. Y estos jóvenes son no solamente católicos, sino profundamente y fundamentalmente guadalupanos.